Bueno, buenas noches. Nosotros venimos de Santa María, de los Valles Calchaquíes. Esta noche en particular, le quiero desear esta noche para mi niño, que está cumpliendo años en el sur, y bueno, para él en particular, Facundo, te amo. Espero que le guste nuestro espectáculo. Los espectáculos surgen espontáneamente, parecen organismos programados, inventan un mecanismo para hacer de una sonrisa un instrumento de atracción. Sus casas llenas de dolor, la falta de estructura familiar los contamina, los sumerge en un mundo enfermo. Los que vivimos del trabajo, la lucha, el sacrificio. Caminamos muy tranquilos por la calle de este pueblo. Pero si tener más significa meter la mano en la lata, preferimos seguir este camino. Duro, muy duro, pero grato, placentero, el de la música. Música, música. Música, música. 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 Es música, es música, es música. ¿Qué me importa de la guerra en Irak ni la invasión que hicieron a Cuba? Yo solo quiero darte mi calor, yo solo quiero darte mi amor. Cuanto te extraño nene, cuanto te extraño nene, cuanto te extraño Sí, sí te extraño tanto, cuanto te extraño nene, cuanto te extraño sí. Vamos, cariño. ¿Qué me importa de la inflación? Y de esos que llaman revolución, yo solo quiero darte mi calor. Eh, 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 yo solo quiero darte mi amor. Eh, 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 cuánto te extraño nene, cuánto te extraño nene. Cuanto te extraño, sí, sí te extraño tanto. Cuanto te extraño nene, eh, 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 cuánto te extraño sí. Sí, sí te extraño tanto. Eh, 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 eh. Te extraño tanto. Te extraño tanto amor Cuanto Te extraño Si Tema de nuestra autoría Vamos a seguir con otro Una guajira Yo no tengo retorno con la guitarra No sé si se puede solucionar No sé si se puede solucionar Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso empeño a la muerte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara Se despierta para verte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a bailar Que lo que quieres Guajira, si lo que quieres bailar Ven y toma mi mano y vamos a gozar Cariño, vámonos Guajira, vamos a bailar Vámonos Guajira, vamos a bailar Te quiero, Guajira Te quiero, Guajira Te quiero, Guajira Te quiero, Guajira Guajira ó difícil, vámonos Guajira Vamos a bailar Te quiero, Guajira Gracias, gente copada. Gracias. Bueno, a partir de esto, de toda esta propuesta de las chicas de Margarita y nosotros incorporarnos a este colectivo, hizo que podamos hacer un montón de proyectos, sentirnos con capacidades iguales todos. Bueno, surgió nuestro nombre, que ahora somos santas, Margaritas. Así que, bueno, de santas nada, pero bueno. Vamos a hacer un tema veneno de muerte lenta. A las bestias quiero cubrir de burbujas, ciego mis ojos en tu neblina. Me vieron caer los que acharon mi bosque, y eso me aleja del veneno de muerte lenta. Busco un sueño que he perdido en la cordillera de tus sentidos. Porque un as de basto remata el sueño que he tenido contigo, y eso me aleja del veneno de muerte lenta. Me voy amando las cosas que nunca tendré. Ya no habrá canciones para lo largo. Y que no hay限os para lo largo. Ya no habrá canciones para lo largo. Ya no habrá canciones para lo largo. Ya no habrá canciones para lo largo. lenta. Y tu alma es una básica que guarda el mejor vino y eso me aleja del veneno de muerte lenta. Y me voy amando las cosas que ya no tengo. Y me voy amando las cosas que nunca tendré. Y me voy amando las cosas que ya no tengo. Y me voy amando las cosas que ya no tengo. Y me voy. Y me voy. Y me voy. Bueno, nos vamos a despedir con unas coplas. Pero tengo dos cosas para decir. Primero un saludo de las Femicoyas, que son las chicas del Movimiento Feminista de Santa María. Que mandan un abrazo y apoyando a este colectivo de Margaritas. Se pusieron re contentas las chicas. Gracias a la Pachita que nos permitió estar acá. Sí, ahí estamos pegando una saumadita para limpiar un poco. Gracias a los sonidistas que, bueno, fue un día largo. Gracias a las Margaritas todas. Gracias a Carolina Ibarra por darnos alojamiento y por tirarnos la mejor onda. Y bueno, mi segundo mensaje. Somos del Departamento de Santa María. Departamento afectado por la mega minería. Y hoy no podemos decir nada con todo lo que está pasando con cómo están pechando por querer abrir agua rica. Y nosotros el agua la queremos para sembrar, para tomar, para las plantas, para nuestros animales, no para las mineras. ¡Fuera! ¡Fuera la minera! 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 ¡Fuera la minera!